Hoy quiero compartirles la importancia y urgencia de controlar las herramientas digitales. Según la UNESCO, 160 países han hecho cierres en sus colegios. Debido a este cierre repentino, familias y profesores se han visto en la necesidad de utilizar herramientas digitales. Les compartiré algunas herramientas que les pueden servir. Uno, vamos a hablar sobre Zoom y Hangouts. Esta es una herramienta gratuita de video y audio conferencia en la cual podemos trabajar y realizar chats, webinars, podemos realizar conferencias online de forma gratuita y no necesitamos recurrir o tener mucha experiencia informática. Dos, vamos a hablar de Simbaloo. Simbaloo es una herramienta en la cual podemos recopilar recursos para poder trabajar y compartir con otros los cuales estén interesados en conocer dicha información. Tres, WebQuest. Esta es una estrategia didáctica que orienta a los alumnos a buscar información en diferentes páginas web. Y por último, vamos a hablar de Cajot. Este es un juego de preguntas para poder aprender, en el cual los docentes pueden crear sus propios cuestionarios o utilizar cuestionarios de la colección ya disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!